en las redes sociales están haciendo virales las fotos de unas extrañas luces que se observaron en diferentes puntos y que causaron misterio entre la gente a pesar de lo que la gente dice o especula estas luces no son un presagio de mala suerte u otras tragedias tampoco son señales del apocalipsis ni mensajes de que algo más grave ocurrirá se conocen como luces de terremoto o y q el earthquake light se pueden observar durante erupciones volcánicas o terremotos un grupo de investigadores de la universidad de rutgers en eeuu analizaron el fenómeno y establecieron que se trata de cargas eléctricas generadas por deslizamientos del suelo muy cercanos a fallas geológicas de la tierra se sabe que este fenómeno puede ocurrir antes o durante los sismos por el aumento de carga eléctrica en el suelo que luego se eleva hacia el cielo en forma inversa a un rayo los científicos llegaron a esta conclusión luego de experimentar con recipientes de harina los que agitaron de una forma similar como se mueve la tierra durante un sismo provocando diversas medidas los científicos llegaron a esta conclusión luego de experimentar con recipientes de harina los que agitaron de una forma similar a cómo se mueve la tierra durante un sismo provocando diversas grietas en el proceso se observó que estos espacios podían generar cientos de voltios de electricidad lo que genera los rayos de luz si bien los expertos pudieron definir cuál era la causa detrás de estas luces hasta el momento no han podido descifrar porque se producen estas cargas eléctricas y yo soy el documentalista y esto fue luces de terremoto